¿Cómo hacer para alcanzarte? Dame una vez más Puedo hacer un artificio y volver atrás Quiero decirte en secreto toda mi verdad Verdad Si me dices la manera de volver a comenzar Yo podría devolver mis pasos y volver a mí Poco a poco voy cediendo el peso de la gravedad Ah Si me dices la manera de volver a comenzar Yo podría devolver mis pasos y volver a mí Poco a poco voy cediendo el peso de la gravedad Ah Si me dices la manera de volver a comenzar Yo podría devolver mis pasos y volver a mí Poco a poco voy cediendo el peso de la gravedad Ah 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 Ay Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.